Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y te traigo hoy el capítulo número 9 de contenedores, de Docker. En particular, en este capítulo vamos a hablar sobre redes, algo que es bastante peliagudo, todo el tema de redes, el subnetting y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible y que nos enteremos tanto tú como yo, para que esto sea lo más ameno. La cuestión es que hasta el momento, igual que vimos en el capítulo anterior del tema de los contenedores, de los volúmenes, de poder mapear un volumen de tu equipo, vaya, de tu equipo de infección, de tu ordenador, con un volumen o con un directorio del contenedor, pues ahora hay que hacer lo mismo, pero en este caso con las redes. Quiero decir que hasta el momento hemos pasado superficialmente por ello, lo hemos dejado pasar como si no le diramos importancia. Pero esto de las redes tiene más importancia de la que puedas crear, porque esto te permite, pues por ejemplo, tener dos contenedores, por ejemplo, en un Docker Compus podrías tener dos o tres contenedores enlazados unos con los otros, de manera que alguno de los contenedores viera otro de los contenedores, pero otro de los contenedores no viera así. Es decir, puedes establecer, digamos, pequeñas redes, de manera que en cada una de las redes se vean una serie de contenedores, o incluso que esos contenedores puedan verse desde el exterior, que para eso utilizamos el mapeo de puertos y todo ese tipo de cosas. Así que vamos directamente al grano. Para este tutorial voy a utilizar unas imágenes de Alpine, y por otro lado también te digo que, como de costumbre, en la parte derecha tienes la página web, en la parte izquierda tienes el terminal, en la parte inferior tienes todo lo que voy escribiendo, para que lo veas fácilmente, y luego mi cara, ahí tiene mi cara. Así que nada, como ves aquí algunas cuestiones interesantes, tienes los comandos más habituales, que son el connect, disconnect, create, inspect, ls, prune y rm. Esto es un poco más o menos los mismos comandos que tienes con el resto de herramientas, ¿no? Quiero decir que si haces un docker network y un ls, te dice todas las redes que tienes ahora abiertas. Fíjate si hay. Vamos a hacer un docker network prune, y lo que va a hacer es, como de costumbre, borrar todas aquellas que no estamos utilizando. Docker network ls, y ahora nos quedan chiquito, chiquito con post default, host y known. Vamos a ver. Docker... A ver que me aclare yo, docker ps... Ah, que tenemos aquí unos contenedores todavía en marcha. Me voy a ir... Vamos a parar todos los contenedores que no necesitamos. Espérate que voy a hacer un poquito, cd, capítulo... Están todavía los del capítulo 7 en marcha. Docker compose down-f. Down... No, down y ya está. Ah, perdón, chiquito. Ahora sí. Ahora sí. Nos ha parado el contenedor. Perfecto. Si ahora hacemos un docker network ls... ¿Veis? Ahora solamente nos quedan tres. Bridge, host y known. Esos son los tres contenedores. Vamos a irnos al capítulo 9. Zcap 0, 9. Ls menos la. ¿Vale? Aquí no tenemos nada. Y aquí, como ves, tenemos tres tipos... Bueno, tres... Control-P. Vamos a ver. Run docker network ls. Tenemos el tipo bridge... Bueno, tenemos tres redes que son bridge, host y known. Donde además tiene tres contenedores... Uy, tres controladores, perdón. El controlador driver, el controlador bridge, el controlador host y el controlador null. El controlador bridge, que es el controlador por defecto. El controlador host, que es el que permite unir o enlazar el contenedor con el anfitrión. Y luego tienes el contenedor null, que es que no tienes ningún tipo de red. Aparte de eso, hay otros dos contenedores, otros dos drivers más, otros controladores más de redes, como son overlay y macbilla. Macbilla te permite asignar un MAC al contenedor y overlay permite conectar diferentes contenedores en diferentes nodos. Bueno, como ves, aquí coincide exactamente lo mismo. Y ahora si hacemos un IPA, nos dice aquí... Bueno, yo aquí tengo más contenedores que el ATOS, pero vamos a hacer esto de aquí, copiar, control al V, y nos dice todos los contenedores. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el contenedor docker 0. Y aparte tengo estos de aquí... Bueno, estos de aquí son de... Estos... El WG es de WireGuard y el docker 0, bueno, al que nos interesa. Vale, vamos a levantar estos dos contenedores, tal y como nos dice aquí, docker... La opción de menos menos RM, yo creo que es menos RM. Pero bueno, lo que va a hacer es que cuando paremos el contenedor lo borra, y así nos evitamos tener que borrarlo posteriormente. Bueno, como no encuentra la imagen de Alpine, se la baja. Como es una imagen de 5 megas, no, de 3 megas, ya la tenemos bajada. Vamos a levantar el segundo contenedor. Ya tenemos los dos contenedores. Si ahora hacemos un docker network inspect bridge, inspect bridge, nos dice que tenemos... A ver... Bueno, aquí tenemos varios contenedores que nos están haciendo un poco la puñeta, que lo que voy a hacer es docker ps... Vale, voy a pararlos. Docker, control R, docker... Docker... A ver, for... Y es este. Ya, ahora nos lo quita, y ahora vamos a volver a hacer otra vez docker ps... Perfecto, solamente tenemos estos dos. Y ahora vamos a hacer el inspect bridge. Y lo que nos dice son los... Las IPs en las que están trabajando, ¿no? Que es la IP, vamos a ver... La 172.05 y la 172.01. Podemos hacer ping, ping, a la... Por ejemplo, es... Perdón, a la 172... Te estoy engañando. Te estoy engañando. Los contenedores son a las... La 5 y la 6. Me he ido aquí arriba donde te estaba hablando del gateway y tonterías de estas. No, no, no. Son estas. Vamos a ir a hacerle un ping a este. Y un ping al otro. Al 5. Y ahí tenemos el ping. Pero, si hacemos esto, un ping en verde al... Hacemos un ping alpine, uno, nos dice que no sabe resolverlo. Ahora, vamos a entrar en el primer contenedor. Docker exec menos it alpine. 1.sh. Y ahora vamos a hacer un ping al... Este que... Aquí hay IP. Sí. Aquí dentro tenemos IP. Y nos dice que, efectivamente, la IP es la 17.05. ¿No? Que era esta de aquí. Efectivamente, el contenedor 1 tiene la 17.05. Si ahora hacemos un... O intentamos hacer un ping a la 172.17.006, pues lo hemos conseguido. Si intentamos hacer lo mismo, pero hacemos un ping a la 172.17.006, perdón, no quería hacer esto. Alpine 2 nos dice que, pues que no lo encuentra, que no sabe ni dónde está. ¿Vale? Ya hemos salido del contenedor. Y vamos a parar el segundo contenedor. Docker stop. Hemos dicho que se llamaba alpine 2. Ves, tarda un poquito en ponerse en marcha y en detenerse. Y esto es por el tema de los procesos que hay en segundo plano y tal y cual. Por eso, yo normalmente utilizo del init, que vaya, que funciona bastante más rápido y no te da estos problemas. Vamos a volver a levantarlo con el docker run. Docker run menos rm menos name alpine 2. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un link a alpine 1. Alpine 1. Y ahora alpine, claro. Lo que no lo he puesto es detach. Alpine, ¿no? Menos d. Espérate un momento. Que me estoy dejando aquí. Docker. Docker. Menos d. Control e. Menos d. Control e. Y sh. Vale, ahora sí. Uy. Ah. Menos d. Docker run menos d. Jolines. Ahora. Docker run menos d. Ahora sí. Docker run menos d. Para que lo pare, que lo llame alpine 2 y que lo enlace al 1. Vale, ahora ya lo tenemos. Ahora sí, entramos dentro del contenedor, como hemos hecho anteriormente. Doce. Docker. Vamos al 2. Entramos dentro. ¿Cómo que no? Docker ps. Ah, pues no está. Solamente está el 1. Control r. Docker. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. D y t menos m. Vale. Vamos a hacer este. Y lo único que voy a hacer es añadirle la opción. Menos menos. Menos link alpine 1. Vale, ahora sí. Si ahora hacemos un docker ps, ahora tenemos los dos. Si ahora entramos en el contenedor número docker, docker exec it alpine 2 sh, entramos dentro y hacemos un pin alpine 1, nos dice que ahora sí que lo encuentra. Ahora sí que es capaz de resolverlo por el nombre. Pero sin embargo, ahora salimos, si hacemos la misma operación y entramos al 1 y hacemos un pin alpine 2, nos dice que pirirín. Uh, qué feo. Madre mía. Vale, pues esto es una de las opciones. Ahora, a la siguiente. Voy a salir de aquí y voy a detener los dos contenedores. Docker stop alpine 1 y docker stop. ¡Ay, señor! Y docker stop alpine 2. Y ahora vamos a crear una red que le vamos a llamar red 1 en un alarde de genialidad o en un alarde de nombramiento. Docker network. create driver bridge, el tipo de controlador que vamos a utilizar, y le vamos a llamar red 1. Y ahora driver, driver, ahora sí, driver. Vale, ya tenemos, si ahora hacemos un docker network ls, nos dice que tenemos tres. El bridge, el host, el known y el red 1. Vale, y ahora hacemos docker run menos d y t para borrar el nombre alpine 1 network. Network, le decimos igual que antes, network, red network, red 1 alpine sh. Y ahora hacemos lo mismo pero con alpine 2. Alpine 2, vale. Docker ps, vemos que tenemos los dos. El alpine 1 y el alpine 2. Si ahora entramos en cualquiera de ellos, control r docker exec alpine 1. Ahora hacemos un docker, un docker nada, un pin. Estamos en el alpine 1, alpine 2. Pues lo encuentra, estamos en la misma red. De la misma manera podemos meter un contenedor que esté en dos redes distintas. ¿Para qué esto es interesante? Pues de esta manera te puedes aislar diferentes contenedores según lo que quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, ponte que quieres tener una base de datos, quieres tener una aplicación en la parte, digamos, del backend. Y una aplicación en la parte del frontend. Entonces, dependiendo de hacia quién vaya a conectarse qué, puedes hacer un tipo de cosas o otras. Docker ps, vamos a hacer docker stop alpine 1 y docker stop alpine 2. De la misma manera, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar la red bridge, podemos utilizar la red host. Docker stop alpine 2. ¿Para el 2? No. Ahora la paramos. Y vamos a ejecutar este último como colofón. Control alt V. Y al ejecutar esto, ya tenemos levantado el engines. Si nos vamos al localhost, localhost, tenemos la página de engines. ¿Por qué? Porque hemos mapeado los puertos de engines con los puertos de nuestro equipo. Están en la misma red ambos dos. Por eso, a lo mejor, en un momento determinado, puedes querer tener un contenedor que esté mapeado con tu equipo, mientras que, por otro lado, tengas, por ejemplo, la base de datos en otra red. Y, sin embargo, Nginx y la base de datos sí que estén comunicados por la misma red. No sé si me explico. Quiero decir, Nginx tendría dos redes. La red network host y luego otra que sería la network red. De manera que, además, la base de datos estuviera en la network red. Base de datos y Nginx comparten una red, que es la red que no es visible desde el host, pero desde el host sí que es visible Nginx. Docker stop. Nginx. Nginx 1, que es mejor porque es como lo he llamado. Y ahora Docker remove Nginx. No hace falta, que ya lo he borrado. Vamos a ver qué contenedores nos quedan por ahí. Docker. PS menos A. No queda ninguno. Docker volumen. Menos A. El S. Lo que el volumen L. El S. Sí que nos quedan aquí dos volúmenes. Vamos a para Docker volumen prune. Yes. Ahora volvemos otra vez. Ya no queda ninguno. Y nos quedaría únicamente las redes. A ver qué redes tenemos aquí. Que tendríamos que borrar la red R1. Docker prune. Perdón, no. Docker network prune. Yes. Docker network ls. Nos quedan las redes que vienen definidas por defecto. Bridge host y no un. Bridge host y no un. Y con esto, ahora si hacemos aquí, pues ya está. Y esto es un poco lo que quería contarte. Como ves, ya tienes aquí todo el tema. Nos vemos en el siguiente capítulo del tutorial sobre Docker. Ya no sé lo que queda.